Muy bien, buenas tardes a todas, que son mujeres, las que vienen a todos los eventos, y nada, y me presento para las que no me conocéis, aún así, ya lo que vi las ocasiones, me llamo Lidia, trabajo aquí en el Biospace desde hace ya 6 años o así, tengo ya una trayectoria así de trabajos con el cuerpo humano desde siempre, y bueno, y me dijo hacer estas charlas solidarias, que es para que, digo, no hay demasiado énfasis, realmente, aparte de querer mucho a todos los humanos, realmente para mí es este tiempo que dedico, que yo siempre siento que también lo saco de mi casa y de los míos, es para que tenga un sentido, es para ayudar a la gente, es un proyecto que se inició así de pronto, para ayudar a la gente que está pasando realmente mal, hay familias que se están ayudando con alimentos semanalmente, porque bueno, son gente que les han echado de su casa, que les han echado de su trabajo, e incluso no hace mucho se hizo una recolecta para muchas personas que tenían bebés, que no tenían ni siquiera para tintos cañales, estaban haciéndolos como antiguamente, con trajos para sus bebés, y esto aquí en Barcelona, y luego también para todo el tema de, incluso de papillas y leches, de la cancha, ¿no? Bueno, pues un poquito el sentido tiene esto, no hay una cuota fija por este tema, pero sí que es cierto que se hace con el sentido de la calidad, sobre todo. Muy bien, pues entonces hablamos un poco del ayuno. El ayuno, ya sabéis que es algo que, bueno, que es de forma innata, ya en muchas relaciones se ha hecho, de forma natural los animales ayunan, ya sabéis que cuando un animal se encuentra mal, lo peor que hace es dejar de comer de forma natural, distintiva, ¿no? Y si se encuentra mal, también lo que hace es purgarse, ya en alguna ocasión hemos comentado, ¿no? La acción de que tienes el instinto animal de acudir y hacer una limpieza, porque antiguamente incluso se hacían purgas, se hacían los ayunos, se provocaban los vómitos para limpiar el cuerpo físico, ¿no? Entonces, de manera natural, o sea, nosotros esto lo hemos olvidado, ¿no? Un poco, pues igual que decía que la alimentación fuera tu medicina, adelante. Si la alimentación fuera tu medicina, también decía, incluso, si te partes un brazo, que la gente cuando puso esto en una revista, que es que no lo como, si te partes un brazo y una. ¿Y por qué? Pues porque pase lo que pase en tu cuerpo físico, el ayuno te ayuda a regenerarte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay gente que me dicen un día, me han dado a hacer una intervención, ¿qué es lo que como? Pues inicialmente, o sea, come nada y menos previamente a la intervención, para que tu cuerpo esté limpio y esté en la letra y sepa responder, porque no se sienta pesado, ya sabéis que de hecho, antes del quirófano, normalmente tienes que estar en ayunas, no directamente, pero si puede ser, también en los intestinos, guardamos mucho bolo fecal, y es cierto que si pasamos unos días previos a la intervención, limpiamos mucho todo el sistema, va a facilitar mucho las cosas a la hora de que tu cuerpo tenga una respuesta. Por ejemplo, lo que se hace mucho a la gente es portarla a comer cuando está enfermo, no, es un error, es que no come, no, déjale que no coma, porque realmente cuando el cuerpo no come, lo que hace es regenerarse, le das el espacio y le das las vacaciones para que este empiece a regenerarse. Pues como, pues saca todos, por ejemplo, el ácido lo gestiona, en las articulaciones, por ejemplo, se desinflama, se regeneran las cicatrices, todos los inmunitorios como los riñones, el hígado, etcétera, se limpian, entonces todo esto es muy bueno para el cuerpo físico cuando se tiene que regenerar, ¿no? Porque es como si vosotros vienes a vacaciones, ahora cogemos, os damos unas vacaciones a todos y antes de iros a vacaciones, ¿qué se ocurre, ¿no? ¿qué os ocurre? Pues inicialmente, pues es que es, o sea, voy a iniciar mi casa, con el tiempo voy a regalar todo, esto lo quería sacar, esto lo quiero tirar, este rincón de allí hace siglos que no lo miro, lo saco, pues el cuerpo hace exactamente lo mismo, le tienes que dar el espacio para que así sea, ¿no? Si tú no le das vacaciones al cuerpo, él no, ocupa muchísimo tiempo y energía para hacer la digestión, ¿de acuerdo? Bueno, no, se pasa todo el día con la digestión, todo el día, y esto es muy cansado, sobre todo si comemos alimentos que no van a favor de nuestra salud, sino en contra, porque muchas veces nos restan los alimentos energía, por eso mucha gente cuando hacen ayunos, de pronto siente que tiene más energía, mucha gente, no puedo decir que todo el mundo, de pronto, porque somos universos totalmente diferentes unos de los otros, incluso la misma persona en ayunos diferentes, yo tengo pacientes que han hecho algunos cambios y hay unos conmigo ya, y ellos dicen, ¿cómo puede ser? Pues si el otro me pasó esto y este, pues bueno, estás en otro momento, porque ya hemos quitado una capa de una cebolla, hemos quitado la segunda capa, ahí movemos otras cosas, a lo mejor no es prioritario lo que tú crees, sino él va a ver siempre su prioridad, el cuerpo de manera subconsciente nos pregunta, si queréis, ¿dónde te pongo esto? O sea, él gestiona, porque muchas veces damos órdenes mentales para que lo pongas donde pretendemos, ¿no? Porque tú le dices, ya verás, me voy a comer esto, si va a ir al culo, y tu cuerpo dice, que así sea, pues ahí me llevan, ¿no? Porque nos sentimos con nosotros, de hablar, que realmente estamos creando una vez para nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces, inicialmente, el hecho del descanso es muy importante, porque te rejuveneces, por ejemplo, esto está demostrado, ¿no? Es como que todas las empresas, normalmente, que gestionan con macinarias, etc., una vez al año, hacen inventario, dicen, pan en la producción. Bueno, no sé si vosotros lo sabéis esto, pero es así, normalmente, ¿no? Y se van a los almacenes, y a ver, tú, mira todo y recuenta esto. Y las máquinas, que venga alguien y que las engrase, y que las ponga bien, y que, claro, es tiempo que se compra para que todo esto funcione bien. Nuestro cuerpo físico igual, si lo dejas descansar, vas a comprar tiempo para que esto funcione bien, ¿de acuerdo? De hecho, mucha gente ilustre de este país, se permiten algunas personas, bueno, también conscientes, gente que tiene sus prioridades, por ejemplo, han ido a clínicas como la Gutschinger, que es una clínica que se dedica a hacer ayunos, ¿no? De hecho, hay una tendencia cada vez, es un ayuno, es muy caro, porque pasas allí como 10 días y cobra muchísimo dinero, pero bueno, estás en un lugar muy bonito, y te están acicalando y los caldos prosciben en un vuelo. Y bueno, está bien, ¿no? Está bien, con un retiro y un descanso, está bien. De hecho, no hace mucho, hice un curso de la terapia de Gerson y allí me encontré al director de Gutschinger, intercambiamos mucha información con el hecho de cómo se hacían las terapias urbanas, pero ¿cómo que haces ayunos urbanos de la gente? Sí, 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 son ayunos urbanos, porque claro, no, un ayuno tampoco ellos crearon, no es un ayuno total, ¿de acuerdo? Porque el ayuno total, yo recuerdo, no sé si hay alguien en esta sala que, yo recuerdo que me lo trajo un paciente a través de otra persona, me dijo, oye, es que tengo una amiga en mi trabajo que está muy preocupada por su hijo, por lo que sucede que el hijo está haciendo un ayuno, pero un ayuno total, y un ayuno total es para encarnarte, ¿de acuerdo? Porque cuando en el momento que tú haces una actividad, el cuerpo hace una actividad, necesita, va a gastar azúcar, porque tú no tienes conciencia de esa realidad, a no ser que estés, como siempre, muy en tu centro, sepas controlar tu cuerpo físico, tu mente, y sepas gestionar esa energía, pero tú, el hecho de ir al lavabo vas a gastar energía, entonces este chico, por ejemplo, me dice, por favor, me lo puedes mirar, porque tú, si llevas tantos años haciéndolo, me lo puedes mirar, sí, sí, tráelo, bueno, los esperaba, digo, que está tardando, de pronto me acerqué a la escalera y vi como un personaje, casi no podía ni levantar las piernas para subir las escaleras, o sea, para llegar a la consulta fue increíble, ¿de acuerdo? Entonces llegaba, fue como siete, ocho días, ocho días, no llevaba muchos más, ocho días, pero ya era una persona delgada, entonces para hacer un ayuno de agua, él decía, yo es que estoy con el agua y me tiro allí al sol y todo, digo, sí, pero para hacer un ayuno de agua tienes que estar preparado, tienes que estar preparado porque te puedes debilitar muchísimo, muchísimo, tienes que tener una conciencia fuerte, tienes que haber hecho alguna técnica tipo zen, energética, para meditar, para estar muy en conciencia, para acoger energía del sol, para acoger energía de la respiración y poder realmente crear, ¿no? Esto lo hemos hablado, lo discutimos en, o lo platicamos un poco más en uno de los cursos zen, pues es que no, yo no me creo, me decía una persona, yo no me creo que puedas estar viviendo así, tienes que prepararte mucho, mucho, y ya te digo que yo he escrito algún reportaje comentando esto, el ayuno como entrenamiento hacia una alimentación autótrofa, es decir, vivir de ti, científicamente hay estudios que está realmente creado el hecho de que puedas vivir de una forma autótrofa, o sea, que el cuerpo de pronto empiece a cerrar despensas, van, zonas, clac, 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 y se quede con una energía vital en el centro, en los órganos vitales, ¿pero qué pasa si tu energía está centro en un órgano vital? ¿Puedes mover tus piernas? Casi que no, porque ahí va a preservar esa energía, ¿de acuerdo? Entonces para vivir de forma autótrofa tienes que estar ya casi medio iluminado, debajo del árbol todo el día, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, fijaos como pintan casi todos los Budas de la iluminación, debajo de un árbol, casi esquelético, consumido, así, ¿no? Y los yoguis, esta gente que pasa tantas horas y horas, que con muchos días, incluso algunos meses han hecho esto, ¿no? Les mojan los labios y algo así, ¿no? Esto ya es ahí para algo extremo, ¿no? Pero que veáis que la capacidad del cuerpo humano es impresionante, el cuerpo humano es un superviviente con naturaleza y que tiene sus mecanismos para sacar absolutamente todo lo que necesites de él. O sea, lo contenemos todo, todo está ahí dentro. Lo que pasa es que nos falta confianza en nuestra capacidad como seres humanos, todavía estamos restando nuestra importancia, estamos mucho en la mente, no lo vemos claro, pero juzgamos aquello que ni siquiera tenemos conocimiento de ello, ¿de acuerdo? Y esto, por ejemplo, pasa con el ayuno, ¿no? Hay alguna persona aquí en esta sala que ha experimentado los ayunos conmigo, de forma consciente, otros que le he recomendado un tipo de ayuno que a lo mejor en su casa ha podido, que yo sé que ese ayuno no le va a perjudicar, no va a perder el control y no va a tener ningún problema. Yo confío en ello, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que a algunas personas enfermas, pues es bueno aprovechar lo que yo le llamo un ayuno consciente como un reset de vida porque realmente en el ayuno estás como a flor de piel, ¿no? Te abres. Hay una abertura, consciente o inconsciente. Entonces, cuando hay esa abertura, pues es mucho más fácil conectar con el paciente, ¿no? Y un poco con su alma y con su historia. Entonces, en ese momento puedes conectar y puedes hacerle ver la realidad que él necesita para su vida. O sea, puedes ir muy lejos con el ayuno. Pero tiene, eso es lo que yo llamo un ayuno guiado. Para la gente que dice, bueno, pues yo quiero un ayuno guiado, yo siempre lo recomiendo para sacar partido a ese tiempo en el que tú estás inundiéndote, en el que salen emociones, a veces de pronto rabia. Pues, ¿por qué? ¿Por qué estoy rabioso? ¿Por qué? Mi marido dice, no me soporta desde que estoy haciendo esto. Pues, bueno, porque es normal, porque el hígado, por ejemplo, es uno de los que más trabaja en los primeros días del ayuno. El hígado en ese tiempo está depurando. El hígado tiene todas las emociones contenidas. El hígado pobre, tenemos que de vez en cuando dedicarle un día al hígado porque realmente el hígado se lo merece. Él, todos los metales pesados, todas aquellas sustancias, bueno, considerantes por el pesadictivo, que nos perjudican, él, o sea, se los queda para salvaguardar a todo el organismo, ¿no? Ya sabéis que el hígado es un órgano que, bueno, incluso hipócrita también lo decía, ¿no? Decía que si era uno de los órganos más agradecidos le dejabas espacio, ¿eh? Incluso se pueden regenerar. Yo he tenido muchas sorpresas con gente, pacientes de problemas de hígado, de pato, que aquí hay una persona, una enfermera especializada, una persona que ha estado con, está con enfermas hepáticos, y la verdad es que el hígado si le deja su espacio es impresionante. Pero tienes que dejar, es un respeto al cuerpo. De hecho, ¿por qué se relaciona con la religión? La religión es algo respetuoso para todos, ¿no? Cada uno en su doctrina, cada uno en su cultura, se relaciona justamente por, porque realmente es como un descanso, respetas tu templo, respetas tu templo para limpiarlo y para que se ponga en marcha, para que se des unas vacaciones, ¿no? Tú imagínate que estás comiendo todos los días, todos los días, y de pronto, ¡ah! Claro, el hígado del primer día ni se lo creen, y el cuerpo menos, ¿qué está pasando, no? Entonces, cuando, una vez que ve que, bueno, que nos podemos organizar de otra forma, sí, vamos a organizarnos. Entiende que, por ejemplo, no todo el mundo, pero, pues tiene más frío en las manos, ¿por qué? Porque el cuerpo está echando la circulación para el centro, que dice, vamos a ver, aquí tenemos el corazón, que hay que proteger el hígado, los riñones, se empiezan a filtrar, se limpia, se mueve. También hay gente que le da miedo el ayuno porque se mueven cosas, pues claro, sí que se mueve cosas, evidentemente. También se contraen muchas cosas, muchas masas, muchas masas, muchos tipos de cáncer que se diagnostican como tales, y no lo son, son accesos, muchas veces, son quistes, quistes, o sea, quistes que el cuerpo, es que, esta sustancia se ha mezclado con otra, y hace como un grano, y lo dejamos ahí. Muchas veces, incluso, se biopsia, se dice, bueno, pues si acaso vamos a sacarlo, pero realmente en muchísimos casos no. Si hicieras, por ejemplo, una dieta contractiva, muchas veces puedes contraerlo, y realmente se ha dado muchos casos que se remiten, ¿no? Y yo, la verdad es que me he encontrado con enfermos que, muy gratamente, que han remitido mucha sintomatología. Imaginaos personas que no se han podido mover en la vida, que tienen una fibromialgia brutal, pero con mucho dolor, o sea, aquello de meterte en la cama, y me duele la cama, que de pronto hacen un ayuno, y a los cuatro o cinco días van a hacer limpiar su casa, y yo, ¿no? Bueno, me llaman, ay, es que me encuentro muy bien, es que no duele nada, y yo, tranquila, no abuses, no abuses, que la verdad, si abusas, lo vas a pagar, ten cuidado, ¿eh? Siempre equilibra en todo, nos sentimos con mucha energía, y dicen, ¿cómo te vas a poner? Porque todo el mundo te está esperando a que te mueras cuando haces ayuno, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus padres, dicen, a ver, ¿tú estás loco o qué? O sea, a ver, ¿cómo que me dejas de comer? Claro, es absolutamente, no es nada social, es realmente, es casi lógico para la gente, ¿no? ¿Cómo que no comen? ¿Qué te pasa? Oye, pero esto no es bueno, ¿tú sabes que si no comes te vas a morir? O sea, entra al concepto, si no comes te vas a morir, ¿no? Entonces, para esquelato, para que no, no solamente no comen, no se mueren, o sea, sino además, es que pueden alargar muchos más días de los que a veces podemos proponerle. Yo el ayuno mínimo, siempre les digo, el más mínimo, ahora me voy a hacer más, bueno, el más mínimo, el que hace de vez en cuando una persona que hace los lunes hace descanso. Hay gente que lo deja totalmente, porque se puede dejar un día, tenemos muchas reservas, que no nos morimos, que hay muchísimas reservas. El otro día cuando hablábamos de alimentación lo decíamos, ¿no? O sea, de las reservas que nosotros contenemos dentro del organismo, o sea, salvábamos a toda África, ¿eh? Y nosotros nos morimos por nuestras reservas y ellos se mueren por las tardarías. Entonces, yo creo que si ayunáramos más, si comiéramos con más conciencia, la comida estaría mejor repartida y las enfermedades quizás serían más escasas, ¿no? De hecho, si queréis ahorrar, pues ayunar, está bien, ahorras, pero es una temporadita. Hay gente que dice, sí, pero si lo vas a ganar, me decía el otro día una señora, pues déjate, que yo voy a cenar con marido un par de veces a la semana y voy a comer y no sé qué, pues claro, me hago los caldos, pero es que estoy ahorrando mucho dinero, no doy cuenta, ¿eh? Pues sí, claro. Y ahorras, tiene bien energía, porque toda esa energía que no estás gastando, de pronto, está comprobado, ¿eh? Que tienes como un 30 o un 40% más de energía. ¿eh? El ayuno es algo que se ha estudiado mucho, que en tiempos de guerra, sobre todo los alemanes, los alemanes en Europa eran muy, realmente, son los help practikers iniciales que realmente hacían ayunar a la gente mucho tiempo para recuperarse a los soldados y a la gente que estaban en batalla y estaban enfermos, los hacían ayunar porque se dieron cuenta que cicatrizaban muchísimo más rápido, porque si les ponéis azúcar, pues se van a dedicar a consumir ese azúcar, el cuerpo, porque le das distracción, no sé, es como si ahora de pronto te digo limpia tu habitación y de pronto te pongo, no sé, la tele ahí al lado. Pues al final te vas a poner la tele y vas a dejar la habitación por limpiar, pues lo mismo, ¿no? Un poco. Entonces, ya te digo que, ya os digo que este, de personas realmente ilustres conscientes y conscientes, el hecho de ayunar en este país, es algo que la gente te sorprendería, ¿no? Lo que puedes conseguir con uno. A parte de la lucidez mental, hay que tener, pues, al principio como que notan su mente un poco, ¿no? Aturdida y algunas personas, claro, hay también los efectos secundarios, ¿eh? Que no es todo por lo que la luce, porque hay gente que, que cuando entra en ayuno, me empieza a pasar una enfermedad que pasó hace tiempo y hay gente que no me gusta y hay gente que no lo soporta, pero hay otras personas que sí y ve que una vez que pasan todo aquello, es como volver atrás, sacar toda aquella sintomatología que habían tapado con sus medicinas y de pronto, como si se hubieran quitado el mismo peso de encima, porque aquella sintomatología estaba tapada, realmente. Entonces, el hecho de que en un momento dado, el cuerpo esté, bueno, sacando toda esa información que tenía, porque esa información y está ahí, está en el cuerpo físico, ¿eh? O sea, por más que tapemos, él se lo recuerda absolutamente a todo. Y en un principio, pues esa gente se siente aliviada, muy aliviada. Se han remitido muchas enfermedades, pero hay unos, como que más de uno de aquí ha leído, ha leído libros de ayuno y ha visto a alguna persona, por ejemplo yo, uno de los ayunos, que soy bastante defractora, si se me sabe mal, le voy a hacer una campaña a este hombre, si lo pede sabia, pero porque hay que encontrar un ayuno que te crea un equilibrio. Si lo pede sabia, lo que te hace, la gente lo hace por su cuenta. Entonces lo hace, puede hacer como una experiencia los primeros 10 días bien, más o menos, pero luego sale y sale mal y come, a los dos días ya tiene una ansiedad que se mueve y decora todo lo que hay. A veces necesitamos una guía, por lo menos en un primer ayuno. Luego haz lo que quieras, ya comes a pauta, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unos picos de glucosa gluteales, porque el sirope es eso, glucosa pura en vena. Cuando un niño como en dulce hace y se va bajando, entonces tienes que dar otro para que se calme. Y estamos así, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces esos picos de glucosa desestabilizan el metabolismo. Realmente, además, lo del metabolismo es preocupante, porque yo es que yo ya no sé ver a mujeres que no tienen ningún problema de tiroides. La mayoría de la población tiene problemas de tiroides. A veces es clínica, a veces es subclínico, ¿de acuerdo? Y subclínico hay mucho. Si no es... Yo estoy en alimentación, os lo dije, parece, ¿no? Es lo del termómetro. Coger el termómetro y 10 minutos antes de levantaros, os ponéis el termómetro en la cama y miráos. Entonces, si estáis por debajo de 36, 4, ya tenéis, empecéis a tener un hipotiroidismo subclínico, que quizá tarde, pero eso ya os ha cambiado el problema psicológico. Y esto indiscutiblemente, aparte de cómo estamos comiendo y la mutación que están viendo nuestros cuerpos, es una realidad, ¿no? Es curioso, lo que haces con mucho más de las funciones. Entonces, en principio, vamos a ver eso, los ayunos estos del sirope de África de Sabia, el de África, que todos estos ayunos, hay alguien que lo he comentado aquí antes, que se había hecho un ayuno con un sirope y que tuvo una cruxión intestinal, etcétera, ¿no? Con el limón, etcétera. Entonces, tuve que ir su adugencia, siempre siento muy mal, soy yo, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que se hace, porque, claro, todo se pone en las estanterías, recubicamente. Luego, dudar de todas las perroades que salgan, ¿no? Esto es como, ah, hay que venir a hacer eso, me falta el mundo, a los tres días. Pues, oye, siempre no va todo el mundo, ¿no? O sea, no os quedéis siempre trabajar todo aquello, no os lo creáis todo, ¿no? Porque hay gente que me viene de vez en cuando, y es divertido, porque están al día de toda suplementación, y, oye, ¿y la MSMS? Y los complementos, y, bueno, a ver, no sé, hay que ser, hay que ir un poquito más higienistas, ¿no? Bueno, de hecho, muchos médicos piensen ahora más al higienismo. Incluso decirles a los hijos, pues, oye, fíjate, ¿tienes fiebre? Ponle a tu hijo un enema, como antiguamente se hacía para bajar la fiebre. Mételo en agua tibia para bajarle. Acompáñale a que el cuerpo saque su enfermedad. No la cortes, porque es que, como cuando cortas una enfermedad, ahí se queda, te apretas. ¡Pam! Y, venga, esto es como los estratos de la tierra, ¿no? Este año fue duro, y aquí hay abono, y aquí no hay abono, y aquí hay más tierra. Que vaya aquí, y todo está ahí, todo, no hay nada que fluya, ni nada que salga, está ahí. Y de pronto eso da lugar a una enfermedad. Y dices, no, pero si yo, ya nadie sabe tratarla, el médico está perdido, hay una sintomatología que se escapa de las manos. Porque, a ver, si esto tiene que ir a esclerosis, pero, no sé. Y, claro, el médico, ¿qué va a hacer? Pues, esclerosis. Porque, de un sugo que tienes, parece que sé si. Y al otro ya, ostras, tenemos esclerosis. Bueno, yo, por ejemplo, he tenido gente que ha confiado, sobre todo en ella misma, y se han curado esclerosis. Se han curado esclerosis que recién diagnosticadas, y les iban a dar ya toda la medicación, y han hecho ayuno, y han empezado a comer bien. Con tendencias más macrobióticas, que son más, se contraen más los cereales, porque secan, son secantes. Por ejemplo, el arroz. Hemos hablado de siriope de salvia, bueno, siriope de aceite, más o menos, todos estos ya han sido los pocos de glucosa. Y, por ejemplo, hay otro, que es macrobiótico, que yo, en Zen, normalmente hablo de él, porque el ayuno del arroz, ya hay alguien de aquí que lo hizo, 21 días, ahí estoy caliente muy bien, que también es contractivo. Entonces, cuando tienes edemas, cuando tienes accesos, incluso, se han dado casos quistes, miomas, etc. Entonces, lo que haces es secar, es secante el arroz, es secante, seca el cuerpo, es como todo aquello que está de más. Imagínate que le dejas a tu cuerpo así. O sea, lo primero, estamos cargados del negativo. Esto es una limitación, hay cosas que, que les repito, ¿no? Estamos muy cargados de energía negativa. A muchos bienes, pero en los alimentos también. Mucho. Y, ¿de acuerdo? Entonces, el arroz, por ejemplo, yo siempre digo el arroz rojo. Aunque hay generos tratados del arroz rojo y otros arrojos integrales, pero el arroz rojo es muy Yang. Y de Yang no vamos sobrados. De Yang, del mangenio, pero en el cuerpo físico no vamos muy sobrados de eso. Entonces, el Yang contrae, ¿de acuerdo? Por eso, por ejemplo, mínimo, hablábamos antes de que haya gente que lo hace un día, un día puedes hacerlo de no comer. Lo puedes hacer, por ejemplo, ahora cuando venga el verano, de sandía, por ejemplo. Y ha pasado la uva, de uva también se puede hacer, ¿no? Bueno, sandía es muy depurativa. Pero en el día tienes que hablar con tu jefe y matarlo, porque vas a estar en el lavabo todo el día. Estás todo el día drenando, 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 ¿eh? Pero con toda cantidad que quieras. Sí, toda la cantidad que quieras. Incluso hay estas licuadoras magníficas, increíbles, que ahora ya, como que soltará todo ahí y ya está con la piel, no pasa nada. Está bien. Entonces, bueno, pues, podéis hacer un día, decir, oye, mira, yo les digo a la gente, el punto es el equilibrio. Si tú el fin de semana has disfrutado, y has disfrutado demasiado, es, oye, pues, cógete los lunes de descanso. O sea, vas a trabajar, pero te lo coges de descanso al cuerpo. Y sabes que te vas a sentir bien, que vas a equilibrar eso, está bien. Y luego, al día siguiente, tampoco vas a salir de todo el mundo que se ve, ¿no? Porque luego, ay, es que luego me doy la barriga. Claro, evidentemente, ¿por qué saliste? Con media barra de tantos, claro. Pero es control, es control. O sea, pensar que aquí, en este mundo, estamos para equilibrarnos. Para saber cuánto positivo y cuánto negativo tenemos en nuestro cuerpo físico, para conocernos. De hecho, igual que los dientes, si es positivo y negativo, positivo y negativo, cuando los acercáis, no sé si habéis hecho alguna vez la prueba, acercáis ligeramente los dientes y os sentís como un castañeo. Platicar en casa, si queréis, o ahora, mientras escucháis. Pero cuando los acercáis... O sea, yo me acuerdo, mi maestro, por ejemplo, siempre nos decía, cuando masticas, puedes transformar tu alimento. Incluso un alimento desvitalizado, desvitalizado, con conciencia y masticando, transformas tu alimento, cargas el alimento de energía. ¿Por qué? ¿Por qué sudan los dientes? ¿Para sorreír, que se nos vean unas buenas dentaduras? No. Los dientes están ahí por algo. Están en los dedos, uno es positivo y negativo. Una mano es positiva, la otra es genativa. Y así en todo nuestro cuerpo físico, ¿no? Igual que hay órganos positivos, otros negativos. Depende si están huecos, si están solos más sólidos. Igual el cuerpo es perfecto en equilibrio. Lo que pasa es que, desde que nacemos, empezamos a oxidarnos, empezamos a enfermarnos. Por la propia oxidación nos olvidamos que tenemos que tener un cuidado con el especial, que tenemos que estar en equilibrio. Y el equilibrio de muchas formas podemos realizarlo. Realmente nuestra búsqueda real debería de ser nuestra búsqueda de nosotros mismos, de nuestro propio equilibrio, ¿no? A veces buscamos el equilibrio de los demás y lo más importante es buscar tu propio equilibrio. Es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sería un ayuno, el ayuno del arroz. Yo digo a la gente, si quieres, puedes hacerlo, algo, lo básico. Lo básico, un ayuno de arroz básico, tres días, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué se base el ayuno del arroz? El ayuno del arroz, puedes hacerlo, yo he tenido gente ayunando 40 días, ¿eh? 40 días, y no se han muerto, ¿eh? No por ahí corriendo. Lo que pasa es que la cuarentena, ya sabéis que tiene mucha connotación en todas las regiones también. Los números son poderosos, ¿eh? Lo que pasa es que con los números se hace todo, ¿eh? Se puede describir el universo, el cuerpo físico, la vida, tu karma, tu camino, todo con los números. Los números son importantes, ¿no? Entonces, la cuarentena, el hecho de hacerlo en 40 días, da un salto cuántico, creo yo. Realmente, puedes transformar tu cuerpo físico. Recuerda, no, en serio. Lo que pasa es que ¿cuánto compromiso tienes con tu vida? Yo le digo a la gente, te han dicho que estás enfermo, te han dicho que no te queda mucho de vida. ¿Cuánto compromiso tienes con tu vida? ¿Cuánto? Es que 10 días, hombre, 10 días, yo estoy a 50, oye, yo quiero vivir, yo quiero estar aquí, yo quiero estar equilibrado. Después de todo, si mi enfermera me lleva a buscar en mi equilibrio, gracias, voy a buscarlo, gracias, ¿no he entendido? Pero no, la gente, seguro que no, 7 días, no, 7 días, hombre. Sea por comida, has comido toda tu vida y vas a seguir comiendo. Nadie dice, lo que pasa es que es curioso, porque el ayuno es como que te vas a morir. Es más, hay gente que se despide y dice, venga, en la noche de terreno hacemos una pena, porque esto promete. Y claro, hace la despedida, o sea, igual que dices, adiós mundo cruel, ¿no? Es curioso, porque es como, entras como en ese letargo, ¿no? Pues bien, el ayuno del arroz, yo siempre lo recomiendo, arroz rojo, porque tiene la cáscara, porque es muchísimo más yang, su cascarilla, esa cascarilla que tiene, pues es también muy buena para el de vientre y de otros intestinos. Y, pero el secreto, insisto, comer bocateca de nadie, que cuando lo masticáis, os va a caer como un clavo en el estómago. O sea, el arroz, el arroz integral, señoras, es indigesto, puro y duro. Pero, la gente que lo mastica tiene más fuerza. O sea, hay que masticar el arroz, hay que masticarlo. Entonces yo les digo, si tú te pones a hacer un ayuno, quien sabe, es un ritual, cuando comes el arroz, estás presente. Incluso, a nosotros nos decían comerlos con vuestras manos, coger bolitas de arroz y mojáis en sésamo, gomasio. Vale, que es sésamo y sal. Venden el gomasio, pero es excesivamente llena y tiene demasiada sal, tiene muchísima sal. ¿De acuerdo? Entonces es mejor coger vosotros, comprar el sésamo, limpiarlo, tostarlo un poquito, físicamente, para sacarnos la humedad. Y luego ponéis un poquito de sal a gusto. Una buena sal, más en vuestra comida, gastados dinero en una buena sal, una sal del Himalaya o una de estas importantes. Esos días, durante esos días solo beber agua hervida. ¿De acuerdo? Agua hervida. Está, cuando la hervís, ionizáis el agua. Además, dejáis como caer todos los minerales. 15 minutos. Sí, 15 minutos está bien. ¿De acuerdo? Entonces, claro, cuando haces tres días, insisto, tampoco vais a salir ahí y vais a hacer una comida como locos. Hay que hacer una buena introducción. Y cada uno tiene un poco la suya. Eso sí, en ese momento sí que hay un asesoramiento o algo un poco más técnico. Porque no habéis las cosas a lo loco porque también, imaginais que, yo qué sé, que estáis de vacaciones, estáis ahí en las EGELS y de pronto os caen unos informes en la barrita y os dicen, venga, es toda la mañana. Y dices, Dios mío, o sea, de esto que eres croma, que, pues el cuerpo es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? El sésamo y yo, bueno, realmente si lo masticáis mucho, si tenéis unas buenas muelas, si sois capaces de hacer una masticación y si no, me apunta el profesor de cocina. ¡Ja, ja, ja! Gracias. Que hay que, hay que chacar un poquito. ¿De acuerdo? De hecho, por ejemplo, él utiliza lo que se llama sul gachi, que es un morterito de sésamo. No tenéis que triturar al máximo, pero hay que sacarle un poquito el calcio de dentro, o sea, lo vais a hacer si lo tituláis un poco. Porque, por suerte, por desgracia, de verdad que no se mastica bien. ¿Pero se puede triturar en una máquina? Sí, lo que pasa es que fíjate que es un ritual. O sea, el arroz, da igual, pues se puede hacer. Es que eso es un momento, haces crac, 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 crac y ya está. La energía que le estás dando al arroz a una máquina. ¡Vrrrr! O sea, al arroz, al sésamo, ¿no? Claro, si le das esa energía, es muy práctico. Pero yo creo que, bueno, realmente no lo creo. Lo transformas. Transformas la energía que estás buscando de mí. Porque después de todo, os lo digo, la comida, podéis ver manzales. Podríamos poner aquí fotografías de las mejores comidas, las mejores piezas de fruta. Después de todo eso, se reduce a un puñado de energía. ¿De acuerdo? El famoso ATP. Eso es vuestra energía. Adenosine triphosphate. Y con eso se mueve el cuerpo. Y eso es energía. Eso no es una sustancia. Eso es vibración casi. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo, pensarlo. O sea, lo más importante es la búsqueda. Entonces, la cocina es importante. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? La cocina se convierte en un templo. Bien. Un templo donde todo, la energía debería de estar en su sitio. No voy a mezclar la energía del pescado con las piruelas, o la energía de la carne con las mueces. O sea, cada cosa no es un orden por orden, sino es un orden energético. ¿De acuerdo? Es importante. Parece que hay tontería, ¿no? Yo quiero ser plástico. Bueno, pues ser plástico. Pero te estarás perdiendo un poco la filosofía de la vida, y de tu esencia, y de tu forma de vivir. Que deberías estar más centrada realmente en saber lo que haces y cómo lo haces. Porque ahora, no os engañéis, entramos en una nueva etapa de, estamos entrando de más conciencia aparentemente. Y entonces, la gente cuando coja algo, poco a poco ya pensando, ¿esto? ¿esto qué me aporta? Y será bueno para mí. O sea, no sé. Y se planteará realmente lo que come, se planteará lo que compra. Incluso ahora, la crisis. La crisis, ¿para qué ha servido? Pues justamente para entrar en esa conciencia y decir, a ver, esto lo necesito. Estas chips, grasitas que tiene, no sé qué, no sé cuál es esto. Y digo, mira, ahora comprar un kilo de zanahorias y dejarte, ¿no? Imaginaos los carros de lo que se llenan, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, sin perder lo del ayuno. Lo más importante, durante esos tres días, no tomaréis nada más. O sea, el arroz, si tienes unas bolitas. Yo tengo pacientes. Me hacen mucha gracia porque con sus bolitas, llenichitas. Y su goma, si se lo va mojando, con conciencia, comen, mastican. Mastican mínimo 40 o 50 veces la bolita. O sea, no es aquello de decir, no. Y si masticáis mucho, vais a necesitar la mitad de las bolitas. ¿No? Yo me acuerdo una persona que estaba en ayuno con las bolitas. Cuando yo hago las bolitas en los platos de arroz que se metían. Y me acuerdo que un día ya puso vegetales con el arroz y todo eso. Y me dijo, come esto. Dice, porque tú has estado comiendo unos grandes platos de arroz. No, yo esto no. Que sale de un ayuno. Sí, sí. Pero yo te he visto que has estado con unos platos así de arroz. Pero claro, si estás comiendo unos platos así de arroz, ¿qué está pasando? Que realmente estás comiendo sin conciencia. Es que estás comiendo sin conciencia. Y la conciencia es importante. Pensar que es lo que nos hace ser humanos. Exactamente. Esa sería la dieta ideal de tres días. Hay gente que hace la dieta con un 7-2 agua y lo combina con sopa de miso. Que es alcalinante. Que es alcalinante. El miso depende de la estación. Si es invierno más negro. Si es primavera un arrocito y el otro un poco más flaquito. En verano. Pero por la energía también. Es que las cosas no son vuestras formas. O sea, la energía de los alimentos lo hablamos el otro día y realmente es muy interesante. Bueno, entonces en un principio esto sería para luego tendrías que salir con unos vegetales. No vamos a salir con un arrocito gitano. Hay gente que le gusta hacer un ayuno. Hay gente que le dice a una chica. Con mi cumpleaños. Se puede que probar un poquito. Después de 15 días de ayuno o algo así. Estaba medio muerta. Con vómitos. Evidentemente. Porque el cuerpo dice. Oye, esto no es de aquí. De hecho, os digo una cosa. A medida que vais silenciando el cuerpo. Esto a lo mejor, esto lo explico en ocasiones. A veces me repito. Por ejemplo, es como un cristal. Este cristal está sucio. ¿De acuerdo? Cuando está sucio. Si tú pones más suciedad. Nadie le va a usar ni siquiera el cristal. ¿No? Pues cuando limpies el cuerpo y ponéis algo sucio. Lo vais a matar. ¿De acuerdo? Entonces el cuerpo recoge un poco la memoria de cuando era niño. ¿Qué pasa a los niños? Los niños comen algo. Y lo vomitan. ¿Qué está diciendo en la entrada de su estómago? Ahí hay un detector que te dice si eso está bueno o está mal. Claro, sí. Y los niños lo tiran a flor de piel. Y lo vomitan. Y dicen. ¿Qué? ¿Ya sueltan? ¿Qué chico más? Y al día siguiente. Porque todos nos acordamos de niños. Que nos pasaba eso. Que tirabas ahí. Yo me acuerdo que tirando normalmente mi madre. Dios mío. Y si lo bebía. Pues brrrr. Luego con el tiempo dije. Es que más me he sentado. No es que te conviene. Fíjate. Ya suelecía a mi madre. No había capricho. Entonces. Sobre todo. Pues lo mismo. Cuando estéis más limpios. Os volvéis también más selectos. Es normal. Si echáis basura a un basurero. No se lo notan demasiado. Pero cuando. Echáis basura. A un. En basura del bar. Que tenéis ahí. Y sacáis una basura. Se va a ver. Muchísimo. Entonces. Pues el cuerpo. Cada vez que. Yo me doy cuenta. Sobre todo gente que lleva. Siete. O ocho ayunos. Veis que. Que lo primero. Su estómago. Se. Se empequeñece. O sea. Realmente es un músculo. Y se entrena. Y también se hace más pequeño. No necesita tanto de comer. Y se vuelve más selecto en la comida. O sea. O sea. Ya. No le valía cualquier cosa. O no. No come ya. La pizza que se pedía. No sé. A pizza. No sé qué. Pues. Ya no le sirve. Porque ya. Es que ya. Le sienta como un tiro. Y es que. Fui a casa de unos amigos. ¿Pedan las pizzas? Y yo dije. Hola. Venga. Va. Y. Dios mío. Ah. Lo bueno es que la gente. Empiece ya a fijarse. En el que come bien. En el que ayuna. Ah sí. Tú te sentes bien. Y 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 tú te sentes bien. Con esos líquidos. Y listo. Y. Bueno. Pero eso es todo. Por eso es que estoy haciendo la gente. Tú estás loco. Deja de comer. Y tú te sentes bien. Pero luego. Ven. El otro día me decía. Un informático. Nos tuvimos que cuidar toda la noche. Porque hubo un problema en la empresa grave. Y para recurrir la información nos quedamos toda la noche. Claro. Mis compañeros. Yo. Un poquito de pollo. Claro. Y yo oliendo. Aquella picha. Yo me muero. ¿No? O sea. Y ellos con la picha. Anda. Tú estás loco. Eso verde. Yo le digo. Aquí digo. Y vengo. Y al fin. Entonces, de pronto, alguien le dijo. Oye. Esto tiene buena pinta. Mirad un poco. Entonces, le digo. Para su pollito. Con su cervellita. Pues esto está bueno. Esto está muy grueso. Pues a ver. Si se dio cuenta. En ese momento. Se cabría haber comido un mazacote de picha. Porque las pichas ya sabéis como son. La mayoría, ¿no? Que te pone una masa así. Y la anchoa está en medio. Y hay torcas por llegar a ella. Pues exactamente lo mismo. Entonces, el dicho. Oye. es curioso, este chico ha dicho o sea, de pronto me ha quedado una inquietud esto, es importante esos son buenos momentos maestros que tenemos todos hablando, gracias a Dios entonces es importante ser conscientes de que cuando vais ayunando vais limpiando vuestro cuerpo vais volviendo la memoria a vuestros orígenes con lo cual insisto os vais a volver más selectos luego, el cuerpo yo veo por ejemplo cuando hago la técnica del HLV o la sangre y miro, veo en muchos casos inflamación y dices ¿cuánto inflamación hay en este cuerpo? y muchas veces es de alimentos que tú gratuitamente te comes y te estás inflamando por dentro y te estás dando una artritis prematura y una artrosis, y muchas veces de alimentos pero ojito con esas pruebas de alcatel de no sé qué de no sé qué de no te va bien la ciriguaya que nunca lo como la nuez de mi sur que tampoco he comido mi vida la gente es buenísima te viene con el té pero es que lo bueno es que yo no creo que esto o sea, que lo conoce yo me creo mucho entonces eso no claro, vienen con los genéricos la leche, el trigo, no sé qué todos, todos porque a todos los que le traen su tarjeta, su carnet y realmente todo aquello la chirimoya de Argentina comida de los Andes nunca la han comido y le sale ahí en los pruebas o sea que que no que no que muchas veces se han sido que eso no va por ahí porque el cuerpo es un medio químico también y como va cambiando constantemente el cuerpo va a reaccionar o sea llega un momento que incluso con un pensamiento mezclado con aquello no te ha sentado igual que con otro porque es una química entonces un día el acacahuete para ti es maravilloso y otro día es veneno puro entonces hay que ir pensando en eso y luego también hay que tener en cuenta que hay alimentos que crían con el tiempo más inflamación que pueden ser totalmente venenosos lo veis ahí y dice pero una persona con artritis ayer publicita una chica esto le pedí mucha pena con 17 años me dice lleva dos años con artritis increíble o sea con los dedos deformados articulaciones hace 17 años o sea muy delgada como casi como una anorexia porque se ha dado cuenta que para ella la comida era así como venenosa y se daba cuenta que cuando comía pues entonces empezó a dejar de comer porque decía que se sentía mejor y realmente claro me dice sí ahora el médico me deja comer esto y un poco de pimiento no pimiento no es una anácea es una sola anácea y esto es lo que te crea en este momento es un ácido que todavía te aumenta las articulaciones y le hacíamos lo del patrio magnético y él me decía que serían cosas muy coherentes con su enfermedad y tú crees que vuelve ya otra vez a hacer el patrio artístico porque me encanta por favor y yo le decía por favor que no te lo haces porque te emocionas pero fíjate ella de manera en gata dejo de comer porque ella veía que la comida estaba inflamando el cuerpo y casi pues la madre está preocupada porque es que es un desajuste de alimentación y eso es preocupante y realmente es increíble porque ya con el tiempo que yo estuve sin comer yo he estado muy bien y ahora estoy mal bueno pues vamos a ajustar la alimentación para que sea amable contigo dentro del cuerpo físico o sea que es importante el ayuno ya veis es que tienes que llenar todos cuando haces un día es un lunes por ejemplo pero no más caldos agua solo simplemente agua porque os duele la cabeza así es siempre lo recomiendo den el agua los dolores de cabeza pues por la toxicidad porque contra más tóxicos tenéis la sangre va y por los ángeles para arriba para abajo y llega aquí y con los tóxicos el cerebro también se inflama las toxinas salen agregos al fin y pasan por todas partes y y rápidamente lo detectáis hay gente que es hay gente que que es terrible o sea algo increíble es el primer tiempo lo voy a no los que hacen el lunes pues es ese día lo voy a no los que hacen más días como mucho por ejemplo los que hacen conmigo el ayuno a veces hay gente que están dos días tres alguna persona que realmente con mucha toxicidad alta toxicidad por eso hay que beber mucho como tú bien decías agua caliente o caldos pero es que con agua es suficiente porque no te vas a tomar la comida y agua hervida está bien bueno o imantado con los imanes se nota que estuviste en clase lo has hecho ya muy bien o sea es interesante pensar que el cuerpo necesita constantemente un equilibrio un equilibrio y para eso hay que darle su tiempo hay que estar muy abertido decirle venga este día pensar estos ayunos que se hacían antiguamente en cada bueno el trabajo yo lo siento no he conseguido un ayuno porque todas las noches se pega en la cama al canal o sea lo respeto pero no es un ayuno ¿de acuerdo? no es un ayuno es no comer ¿de acuerdo? yo siempre digo es un ayuno pero con calos o sea que bien bien no es un ayuno es un semiayuno en realidad porque el ayuno es el puro y duro agua en la cama de hecho antiguamente en algunas clínicas se puso de moda inyectar a la gente suero y ahí metidos para que para que trabaje eso ¿está poco activo? ¿está poco activo ese día? hay gente no que va yo he tenido jugadores profesionales de primera división que entrenan cada día ¿y por qué puede costar dormir cuando comemos menos? porque tienes una energía no estás acostumbrada es que realmente cuando tú comes menos no te puedes compro te toques una ñoña que te mueras en cambio cuando estás en ayuno lo de pronto es que te sientes más al tiempo y dices uy es que tengo ganas de limpiar es que háblame yo tengo gente que me dice es que esto está en la uña de la mañana y yo no te abuseas porque claro si te pasas es que es buenísimo porque nos vamos siempre a los extremos te pasas yo siempre digo si te pasas al día siguiente lo vas a pagar porque has tirado más de tus extras has que pensar una cosa en cierta manera se está en una pequeña ketosis una pequeña ketosis entonces estás quemando grasas el hígado está ahí gestionando y en fin hay gente que lo bueno es que el ayuno hay que quitar el concepto que no es una dieta no es para adelgazar se adelgaza evidentemente se adelgaza no es una dieta aunque sí que tengo gente que ha sido muy 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 consciente y jamás porque ha sido una alimentación muy saludable o sea la gente que empalma el ayuno con una alimentación con una vida diferente genial 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 yo tengo gente con síndrome metabólico hipertensión colesterol y bueno y azúcar y realmente se estabiliza todo todo yo por ejemplo les digo fuera de la pastilla de perfección que no debería decirlo porque soy médico oficial me la juego los médicos me dicen tú haces eso qué fuerte me miedo me atrevo ser médico y yo digo claro incluso los omníferos porque había gente me vino una vez un famoso a hacer un ayuno que me quedaban por la noche y decía pero si es que yo no puedo o sea es que yo sin mis enemigos tú estás de guasa o sea yo no yo llevo cinco o seis años quítatelo por favor porque es químico y si es químico retienes y si lo tienes haces trabajar el cuerpo y si haces trabajar el cuerpo lo siento pero no me dejas estar dejando descansar con lo cual le dije quítalo hay cosas que me si no ocurren de acuerdo pero esas cosillas entonces bueno pues con ese con eso me vino me decía es que no puedo creer es que me he sentado o sea es que tú no sabes es que no puedo creer que haya dormido o sea he dormido me venía alucinado además esa gente es muy histérica ¡he dormido! y eso que le hacía los caldos abajo de pronto un día dijo es que estos caldos y es que estos caldos a veces le meten otras cosas y no toca lo que toca entonces le dije hazte tu propio caldo y de pronto se hizo su propio caldo y fue espectacular ¿no? porque entonces ese día más sistémico todavía le dije pero es que yo mi casa nunca cocino o sea yo siempre mis amigos me invitan a comer yo voy a comer otras a veces porque me invitan o sea se vive muy bien por eso ser y y dice yo no puedo manchar mi cocina es salir la revista y le dije pues acto propio baja ahí y compra y mancha tus ollas y de pronto vino alguna cosa así y ya los mejores caldos en su vida que he cocinado el hombre estaba que caldo me ha salido impresionante incluso era su medicina ese hombre es ese caldo es su medicina y dice me encanta sabría caldo me encanta o sea se emocionó es buenísimo o sea era su propia medicina y le sentó el ayuno bueno es que para él fue el mayor de los descubrimientos aparte que descubrió muchas otras cosas o sea este es otro ayuno y el caldo esos son los que yo dirijo ah esos son de caldo sí son caldos depurativos ¿qué recomiendas de verduras para caldo? ¿qué recomiendas de verduras para caldo? hombre depende un poquito de la persona hay gente depende porque si hay gente que tiene algún problema inflamatorio pues no le voy a dar un pimiento ni le voy a dar tomate ni le voy a dar no sé a lo mejor puerro si no hay ningún problema pues lo del caldo el alcohol el caldo depurativo yo creo que hemos hecho cebolla en un momento de caldo hemos hecho casi todo el mundo un caldo depurativo exacto es que los caldos si son de vegetales todos son depurativos es que da igual es que el vegetal es depurativo entonces es una lima de cuantos días de caldo depurativo a ver yo normalmente mínimo de 10 días es que pensaba una cosa un pequeño detalle el hijo trabaja a los buenos días él está trabajando porque está sacando todo muchas cosas es el que más trabaja y luego al final de todo los últimos 3 días les dejo un margen para que se auto-regeneren ¿de acuerdo? entonces si no hay mínimo 7 días no hay auto-regeneración luego hay gente que los hace también con picuados también el cuadro es muy bueno para depurar la sangre muy bueno porque hoy me dice una chica pero si yo me lo hago así me gusta más todo pasado yo no me he pasado porque cuando está pasado se te mete directamente a los intestinos el cuerpo tiene que separar la sustancia de la fibra de toda la digestión entonces y cuando está sin pasar en el duodeno o sea cuando está colado todo en el duodeno se absorbe y si se absorbe se va directamente a la sangre y acordaos no sé en cual de las charlas dije que los vegetales los vegetales tienen una molécula de agua más pequeña que entra directamente a la célula y la limpia ¿de acuerdo? el vegetal que eso no pasa con las frutas por ejemplo pero sí con los vegetales ¿eh? acordaos que la sería hexagonal y esta entra bien pero a ver si me sale muy bien la autogonal esta es más agurante para la célula y no entra hay un encharcamiento este agua es el agua que bebemos que damos el segundo y medio de abajo para echarla porque ya ya se fue o sea ha entrado un poco el líquido entre las células pero no ha entrado dentro y la otra sí la otra es vegetal y esta es la fruta la fruta todo el día un sustento tendría que ser el caldo colado pero o por si si es el crudo que sería triturado y colado no o sea si es colado siempre es colado para hacer ayuno es licuado no es triturado no es licuado porque no es lo mismo la trituradora lleva a eso de hecho mira fijaos que yo había estado en contacto hace años con la cinta yerson y bueno me pasaron mucha información de los licuados que utilizan ellos las terapias de cáncer etcétera y la verdad es que ellos hacen servir unas licuadoras que valen no sé como 300 euros o más que son como tienen hacen como un prensado realmente del producto porque se dice que a altas temperaturas las enzimas sufren más y se desvitalizan nos quedamos en las enzimas que queremos nosotros para limpiar nuestra sangre por otro lado la enzima imaginaos los antiguos comecocos yo no sé si funciona eso si os sabéis lo que son que van comiendo pues claro las enzimas funcionan así si están en la sangre en muchas enzimas si tienes trombos si tienes partículas grasas etcétera lo vas contentando eso va a comer y eso está en el cuadro verde por eso hacer un ayuno con verdes es muy depurativo también muy depurativo es mejor hacerlo con agua para un día es mejor para un día es que depende de tu alimentación es que depende de cada uno cada uno tiene depende si eres una persona que comes muchísimo pues un día de agua tienes la pascada oye si te duelen un poquito la cabeza en el día pues te acuestas la gente ay esto es lo que a ti oye apéstate ya has llegado a tu casa pues tuve que te explica es que tenemos una historia con esto de la pastilla que fatal y esto hay que quitarse eso de la pastilla oye tumbados y si no puedes tumbar si ese niño esta noche pues se come una tortilla porque la madre no puede hacer la venturita y yo no sé qué pues que se la coma que la madre que se acueste y que se relaje y que se olvide y el niño a la cama y se acabó pues la gente no es que claro y si que he preparado su pai no sé qué no sé cuánto y esto y lo otro y por eso me tomo la pastilla pues no pues ese día más tranquilos y ya está con la semana respiraciones o sea que es importante ¿y estos cabros cuánto tiempo haría nuestra fruta? ¿estos cabros? no, 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 no si hacemos un día de cabros ¿cuánto tiempo haría la ventura en el cabro? ¿para hacerla con cabros de verduras sí hay que haría esto se utiliza mucho en Sudamérica por ejemplo las infusiones de frutas hay mucha fruta y ahí se utiliza la infusión de fruta no es nada escabellado lo que pasa que aquí bueno no se utiliza tanto pero activamente en los brebaces y en las cocciones y en los calabres que se utilizaban sí que se hacían se hacían que se vivas las frutas también entonces bueno finalmente a ver que haya un repaso por todos ya hemos dicho el agua si comes mucho etcétera hemos dicho el del arroz hemos dicho el de la fruta no se lo vía hemos dicho los licuados también bueno la verdad es que de eso hay en el mercado muchísimos libros ¿no? de licuados de zumos pero si haces si haces ayunos de licuados puedes hacer de diferentes licuados al día diferentes diferentes como todo el mismo día todo lo mismo yo estará un día todo lo mismo sí las monodietas están bien no necesitan tanto el cuerpo ¿eh? y tampoco está tan mal la monodieta ¿de acuerdo? un momento dado bueno de hecho ya os estoy diciendo la monodieta del arroz ¿no? pero lo más importante de todo esto no es el día no es el ayuno insisto la salida la salida por ejemplo ahora voy a hacer un comentario de los ayunos que yo hago o sea el ayuno que se hace o que se dirige es un ayuno que dura mínimo 10 días ¿de acuerdo? entonces dentro de esos 10 días yo veo al paciente día sí, día no para mirarle para ver cómo está para ver sus pulsos la lengua se mira se hace un poco de lo que le llaman ocultura egipcia con imanes y entonces luego haces un poquito de relajación de regulación energética por los chakras y para los que han hecho hacer y bueno y alguna cosa más bueno alguna cosa más de bueno para mí es un año realmente de metamorfosis yo he vivido momentos creo que gracias a Dios de haber estado ahí con la gente a nivel de conciencia a nivel de cambiar cosas porque hay gente que no que no viene con esa resonancia pero hay gente que sí viene con un momento de su vida muy importante muy especial y que y que puedes reflejarle su realidad y ver cómo eres quién eres cómo actúas es muy importante conocerte a ti mismo entonces utilizamos el ayuno como un poco de un coaching terapéutico y ahí podemos llegar muy lejos hasta donde el paciente permita desde una parte más física pasando por una parte más emocional o yendo o yendo a una parte espiritual entonces ahora ya sabéis que somos entidades holísticas que somos un todo lo contenemos todo y claro ahí en este tiempo la persona está muy abierta y es tiempo de ver la flote se haces emociones conectas con esa emoción se la haces ver mira fíjate qué te parece si te resuena claro evidentemente cuando una persona quiere hacer un reset es para cambiar algo ¿de acuerdo? entonces cuando tú haces un reset en un ordenador reseteas el disco o sea es para introducir información nueva entonces evidentemente cuando entonces información nueva vas a crear una realidad diferente y a veces necesitamos un guía yo siempre digo ya no somos terapeutas ni médicos ahora lo que la gente siento que necesita es un guía desde aquello de ¿dónde está también? la gente mucha gente está muy perdida o a veces en su vida la pasa de una manera no sé yo había había una persona no que no viven a uno casi pero orientarse un poco y me decía oye pero nosotros íbamos a hablar de vos fritos de los ufes de jacabuá espectacular genial desde aquí un beso realmente hablando con su pareja que ha 23 años que no había visto y fue era es un director de cine y la verdad es que fue una película de su vida y me pareció magnífica y una obra maestra o sea que a veces tú vienes ahí y dices ¿qué es lo que y el fin no justifica los medios ¿de acuerdo? para cambiar cosas importantes en tu vida y es un buen momento porque se está reseteando el discón y yo digo a la gente estás enfermo y vas por ese camino y vas en una inercia y depende de ti el poder coger un sendero un poquito más diferente al lado quizá donde haya un poquito más de sol donde puedas encontrar otra realidad un tipo de verduras que te sientas mejor donde sientas otra realidad es lo importante es lo importante y también es lo más profundo porque es lo más interesante después de todo en la vida saber quiénes somos es lo más importante y cómo vivimos porque nos miramos por la mañana y nos pintamos y nos peñamos y realmente no nos miramos a la profundidad de los ojos para reconocer que somos ¿quiénes somos? ¿somos eso que estamos viendo? ¿somos una imagen? o realmente somos algo mucho más allá lejos ¿no? ahí de ese espejo y cuando tú entonces en el ayuno lo que se intenta como crear es eso sí siempre escuchando al paciente y si su alma no permite con mucho respeto entonces bueno pues eso ha habido gente que ha hecho una metamorfosis importante y ha encontrado realidades importantes incluso gente que es que yo me quiero divorciar resulta que no se divorcian resulta que las mujeres es la magnífica mujer y se da cuenta de que el problema no es que sea el problema es que es responsable de su realidad y tiene que crearlo ¿no? o gente que dice así y empieza a lograr cosas ¿no? entonces es un buen momento para hacerlo ¿no? es muy bueno es muy bonito es maravilloso es emocionante entonces esos 10 días mínimos pues llega hasta 40 yo siempre digo más de 40 no nos acompaño yo la cuarentena no me la cargo por si acaso no voy a discutir con Dios en este momento que por algo está bien entonces bueno ya sabéis que las cuarentenas pues bueno pasaban también de las enfermedades etcétera cuando se tenía una cuarentena era porque había un cambio era cuando las enfermedades y las epidemias también el cambio entonces es muy interesante una vez que habéis hecho ese tiempo luego se hace 11 días hacemos 11 días de salida siempre casi si siempre se puede como mínimo lo mismo que el de ayuno cuando es un entorno así y luego ahí el paciente viene dos veces a la semana y luego hacemos unas cuantas semanas más donde les ayudo pues a incorporar los alimentos a comerlo ya a sus alimentos pero de una manera más óptima claro gente hay gente que decía es que hacía esto de hoy en mi casa todo mi vida me ha pasado comiendo pechuga de pollo a la plancha y ensalada entonces hay gente por ejemplo después del ayuno que ha ido a a clases con Santi y han encontrado otra posibilidad donde realmente puede ser que la cocina realmente te enamore y que veas otras opciones y dices ¿cómo puede ser que la misma verdura o sea pueda puede ser tan increíble y que adapte a otras formas y otras cosas es que no lo puedo creer o sea la misma verdura yo por ejemplo siempre me sorprende porque madre mía recuerdo un día que nosotros espaguetis con verduras que bueno estamos en casa y el doctor le había comprado un cacharro y le había dicho con la zanahoria y los espaguetis con la zanahoria y los calabacines impresionante y yo le digo es que no lo puedo creer pues era impresionante o sea habíamos comido el espagueti el calabacín y la zanahoria y yo guau y los niños de 14 días que bueno es que bueno si no era pasta y había cobrado esa dimensión o sea que realmente la cocina es creativa hay que amarla porque amándola nos amamos ¿no? y cuando preparáis la comida tenéis que depositar ahí vuestra emoción para vuestra familia es muy importante si estás de mala leche llama al pizza hut porque te va a sentar exactamente igual que tu comida es mejor que la comida sea algo por eso las sopas todo esto sopas rápidas es como las relaciones rápidas no van a ningún sitio no funcionan las buenas relaciones también es que se maceran con los años donde se conoce la gente donde conoces las dos caras de la gente lo bueno lo malo cuando perdonas y cuando la comida salió igual muy caldo antigamente la gente tenía en los pueblos la olla todo el día en el fuego eso era un caldo impresionante era medicinal porque había extraído toda la cocción decían sí, sí pero que yo estaría pasada no o sea ahí hay algo más ahí es la vibración de aquella abuela que cogiera la cuchara que la probaba mil veces que iba que no había ese consumidor que no se que venga eso es como el caldo de navidad que todo el mundo espera el caldo de navidad porque ese caldo tiene que estar bastantes horas y como nadie tiene tanto tiempo para hacer ese caldo pues ese día te dices ¡guau! ¡qué caldo! ¿no? pues exactamente lo mismo son tradiciones son costumbres dejar de comer y yo siempre digo a la gente hay que aprender a saber cuándo comes o sea ¿cuándo tienes que comer tu comida? no te decía y yo te dije pero me estás diciendo que deje el jamón y yo mira te voy a enseñar cuándo tienes que comerlo pero no cuando no todos los días porque eso te vas a poner enfermo también si lo llevas al externo vas a enfermar o sea normalmente es eso enfermamos de aquello que nos gusta no de lo que no nos gusta entonces normalmente venís aquí y yo hablo de lo que no nos gusta entonces bueno por eso los médicos su resonancia no es con las dietas porque saben que se cargan a todo el personal o sea no les iría a nadie les decía lo que tienes que quitar o sea seguido no que la cierta es la gente tocar la comida es algo ahí que bueno entonces en un principio no sé si hay alguna pregunta rápida porque no ya tenemos que salir en el tema de los ayunos yo os aconsejo a todos que dued la experiencia y que bueno salir del ayuno si haces ayuno de tres días hay que incorporarlo poco a poco todo poco a poco con caldos con verduritas claro si has estado con caldos pues con verduritas ensaladitas cosas suaves depende si eres yin si eres yang necesitarás algo más ligero a lo mejor necesitarás algo más frío algo más caliente es que eso detiene de cada uno por eso que escribir se escribe mucho hay muchos libros de muchas cosas pero la gente que es honesta pone al final yaos cada uno lo que necesitáis porque es eso o sea nosotros aquí no es que sepamos más que nadie es que lo único que hacemos es leeros y guiaros es una guía es decir mira y enseñaros aquí a saber quiénes sois cómo funcionáis y lo que necesitáis ¿no? porque lo observamos desde fuera tú desde dentro a veces no lo sabes yo misma necesito ayudar también ¿no? somos humanos bueno pues nada sin nada más por hoy hacer ayuno venga que viene ahora la paresma no ¿dónde estamos? ¿en paresma? estamos en paresma ¿cuál ha sido el momento ideal en el año? ¿hay un momento? mira yo cuando me hablan de venir de un ayuno yo digo ojalá que momento es bueno porque la gente que habla de estaciones las estaciones los cambios de estaciones son lo mejor pero cuando hay gente que no lo necesita no puedes estar preguntándole cuál es el mejor momento y eso pero el mejor momento es ya ese momento que tú te lo planteas es ampliar la posibilidad pero si no si lo hacéis por puro amor o por experimentarlo ahora es una buena época porque es la época de la primavera es la época de hígado el hígado es la madera y es su momento es el momento donde el hígado es un hígado ahí tenso que está brotando después del invierno caerito ahí ¿eh? muy bien pues gracias 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 gracias